Al tener diabetes es muy importante conocer qué nutrientes son los más adecuados para nosotros y qué funcionan tienen en nuestro cuerpo. En concreto, el magnesio es un mineral vital, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque al final funciona en el organismo con más de 500 reacciones enzimáticas e influye directamente en cómo movilizas la glucosa, tu sensibilidad a la insulina, tus huesos, tus dientes, tus tejidos, articulaciones... Tiene un funcionamiento directo en multitud de estructuras a la vez. Y en este vídeo no sólo te voy a explicar la importancia que tiene el magnesio, sino cómo vas a poder incluirlo de forma totalmente natural con los alimentos de tu dieta, con alimentos mundanos que puedes encontrar en el supermercado y en cualquier sitio. Te voy a decir los 7 alimentos más ricos en magnesio que te van a ayudar a llegar a esos niveles y encontrar todos esos beneficios que seguramente te estás perdiendo. Soy un olsierra experto en diabetes y como te digo, en este vídeo vamos a conocer ya de una vez por todas cuáles son las bondades del magnesio. Lo que quiero que entiendas a nivel general es que el magnesio, ¿por qué afecta en tantas funciones en el cuerpo? Pues en primer lugar, afecta y es muy peligroso tener deficiencias de magnesio porque no sólo hace que tu cuerpo elimine peor la glucosa y que tu tensión arterial aumente y tengas más probabilidad de tener hipertensión, puede provocar realmente una catástrofe, puede acabar en un coma y en una muerte. Entonces es muy importante evitar esto. Y lo que quiero que entiendas es que ¿cómo funciona el magnesio? El magnesio lo que hace es decirle a tu cuerpo que se active la relajación, ¿vale? Entonces falta de magnesio va a provocar una hiperexcitación y eso provoca daños. De hecho, como te comentaba, cuando una persona puede llegar a fallecer por falta de magnesio, ¿qué es lo que ocurre? Que al final no tenemos relajación en el músculo cardíaco. Entonces el corazón cada vez se agita más, se agita más, se provoca una arritmia, una arritmia es que se provocan unos cambios en el corazón donde no late de forma correcta y crea pues una taquicardia y se puede parar y tener un fallo cardíaco. Fíjate tú la importancia del magnesio. Luego no solo eso, también está vinculado con la falta de energía, con la producción de ATP en tu cuerpo. Si tienes falta de energía, muchas veces es por un déficit de magnesio porque necesitas incorporar más este mineral porque se interviene en las mitocondrias y es muy importante para producir la energía. Por eso también está relacionado con mejorar la sensibilidad a la insulina. En las células tienen que estar, pues ahí dentro de las células y en la zona por fuera de las células, las células de tu cuerpo van como nadando en un líquido, ¿vale? Que se llama líquido intercelular. Y ese líquido tiene que ir rico en magnesio para que tus células tienen una buena sensibilidad a la insulina y las compuertas de los músculos se abran de forma correcta, puedas introducir la glucosa y quemarla y así bajar tus niveles de glucosa. Así poder transportar de forma correcta el azúcar de tu sangre a los músculos y sacar ese azúcar de la sangre, que es donde está alto, que por eso tenemos diabetes, por estas alteraciones. Entonces, súper importante en personas con diabetes el magnesio. Luego además contribuye de forma directa en los huesos, en la fijación de calcio y en el hueso. Y es un coactivador también con la vitamina D. Entonces es súper, súper importante. Además, por otro lado, tiene un poder antioxidante. Es un antioxidante a nivel de mineral natural de nuestro cuerpo que nos va a ayudar a combatir la inflamación crónica de bajo grado y por eso también es tan importante que lo incluyas. Ahora que ya sabes todas estas bondades, ya vamos a ver cuáles son esos 7 alimentos con los que puedes llegar a la cantidad de magnesio que necesitas. Pero antes, suscríbete aquí al canal. O sea, qué información tan interesante, enfocada y especializada en diabetes. Y sí, ya sé que te lo estás preguntando, pero todos nuestros vídeos son dedicados 100% a la diabetes porque es un canal dedicado a personas como tú. Bien, vamos a ver en la clasificación los 7 alimentos ricos en magnesio y los voy a ordenar de los que tienen menos cantidad de magnesio a los que tienen más. Vale, entonces aquí los mejores alimentos que más tienes que incluir son los que van a estar más al final del vídeo. Entonces quédate hasta el final para conocer toda esta lista de alimentos y que los puedas incluir en tu dieta. El primer alimento son las verduras de hoja verde, las espinacas y las acelgas. Muy, muy importantes. Siempre se ha dicho que el color verde viene de la acrolofila en el mundo natural, en la naturaleza y está enriquecida de magnesio. Y tú dirás, Enol, pero entonces, ¿cuánto magnesio tienen estas verduras? Y es la primera que nos estás diciendo. Pues tiene de 50 a 70 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Aunque parezca que tienen poca cantidad, pues realmente, como tienen muy pocas calorías, no tienen apenas calorías estas verduras, pues realmente tienen una gran cantidad para el poco aporte calórico que nos dan. Entonces son alimentos que te recomiendo incluir muchísimo. Además, son muy ricos en fibra, no tienen carbohidratos y no nos suben la glucosa. Bueno, son muy adecuados y nos ayudan a incorporar más cantidad de magnesio. Y de hecho, pues te puedes comer en una comida a más de 100 gramos perfectamente. Así que, muy interesantes. Alimento 2. El chocolate negro, el chocolate oscuro. Tiene más de 100 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Muy, muy interesante. Sobre todo, si lo incorporas a través de cacao, pues todavía va a tener un poco más de cantidad si consumes cacao en polvo. Pero es súper saludable el chocolate. Muchas personas piensan que es malo, que los diabéticos no lo pueden tomar. Nada de eso. Puedes tomar, elige opciones de chocolate que sean oscuras, que no tengan azúcares añadidos y que no sea pues un azúcar con chocolate, sino que sea un chocolate bueno de calidad con muy bajos cantidades, que tenga un gran porcentaje de cacao. Y eso nos va a ayudar por encima del 80%, del 75% como minimísimo. Y eso nos va a ayudar a incorporar más cantidad de magnesio y sobre todo a llevar una dieta más rica, nutritiva y agradable para nosotros. Todo beneficios. Tercer alimento, los pistachos. Los pistachos son un fruto seco que tiene multitud de minerales y también tiene bastante proteína y son muy ricos. A mí me encantan, están riquísimos. Y tienen 122 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Te recomiendo incluirlos también muchísimo. Además, tienen grasas monodinsaturadas que protegen también tu corazón. Súper, súper interesantes. Cuarto, la leche. Sí, la leche también tiene magnesio. Una buena leche. Te recomiendo que consumas leches frescas si puedes y sobre todo leches de buena calidad. Que no exploten ahí a los animales. Te recomiendo las leches de vacas alimentadas con pasto que son más nutritivas. Pero la leche en general, de forma general, tiene 130 miligramos de magnesio por cada 100 mililitros. Entonces, te recomiendo también que la incluyas porque un vaso tiene 200 mililitros. Entonces, ya estamos incorporando una cantidad de magnesio relevante. Quinto, quinto alimento natural rico en magnesio. Vamos a ver legumbres. Legumbres como son los garbanzos, los guisantes y las alubias que tienen la misma cantidad de magnesio. En este caso, tienen 150 miligramos por cada 100 gramos. Muy, muy interesantes para incorporar más magnesio en la dieta porque además de magnesio tienen también fibra y proteína y son adecuadas. También tienen hidratos de carbono. Tienen en torno a 50 gramos de hidratos de carbono por cada 100 y hay que calcular las cantidades. Bueno, en otro vídeo, si te suscribes aquí al canal, en otro vídeo voy a hacer un vídeo explicándote cómo saber las cantidades de hidratos de carbono que yo puedo incluir para que no me suba la glucosa, para poder bien, tener un buen control de la diabetes y sentirme bien, ¿vale? Te suscribes y bueno, si te interesa esta idea y te parece buena idea, déjamelo aquí en un comentario para yo tenerlo en cuenta. Sexto, alimento rico en magnesio. Ya van veniendo opciones más ricas en magnesio, con más cantidad. Y ahora te quiero hablar de los cacahuetes. Los cacahuetes, que también se conocen en Latinoamérica o en Estados Unidos como maní, pues son súper ricos en magnesio. Tienen 210 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Entonces, tienen una cantidad grande. Entonces, son ricos. Y no son malos. No sé por qué la gente se piensa que son malos. Porque nos imaginamos la mantequilla de cacahuete de Estados Unidos que le echan azúcar y un montón de mierda. No, los cacahuetes son buenos. Te los compras naturales, como mucho tostados. Y no fritos, ¿vale? En ese sentido, son saludables. También tienen grasas monosaturadas. Tienen una buena cantidad de grasa, grasas saludables que te ayudan a protegerte contra las subidas del colesterol. Y sobre todo, también tienen bastante proteína que nos ayuda a tener los músculos fuertes. Acuérdate que los hornos que queman glucosa son los músculos. Entonces, los cacahuetes son interesantes. Y si te los habían prohibido, pues ya estoy contento con haber hecho este vídeo. Que sepas que no están prohibidos. Te los puedes incluir. Y que incluso tienen beneficios en grasas saludables, proteína y también en magnesio. Siguiente, los caracoles. Los caracoles son alimentos que se van por la tierra y tienen mucha cantidad de magnesio. A mí personalmente no me gusta y me da un poco de grimilla comérmelos. Pero si a ti te gustan, aquí en Sevilla, por ejemplo, se comen mucho, pues es una gran opción que puedes valorar también. De hecho, tienen 250 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Una gran cantidad. Y al igual que los caracoles, tenemos a las almendras, que tienen la misma cantidad. O sea, 250 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Además, también tienen cantidad de proteína, grasas monoinsaturadas. En general, los frutos secos son muy muy saludables y te recomiendo incluirlos porque son alimentos cardioprotectores. 9. El 9 alimento es el caviar. Y sí, he dicho 9. Ya sé que al principio del vídeo te he dicho 7, pero quiero regalarte dos alimentos más ricos en magnesio que son los más ricos de todos. Venga, te voy a dar más de lo que te he prometido en este vídeo. El caviar. ¿Qué es lo que pasa? Que el caviar no es algo apto para todos los públicos a nivel económico. Yo, por ejemplo, no me como caviar. No creo que ningún nunca me lo he comido. Pero por ello no tengo que evitar darte esta información. Puedo darte esta información igualmente. Tiene 300 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Una cantidad muy muy grande. De hecho, la más grande que hemos visto hasta ahora. Interesante. Si te gusta, si lo puedes incluir, si te lo puedes permitir, etcétera. Yo llevo una alimentación más económica, más adaptada a todos los bolsillos y no lo incluyo en mi día a día y de hecho no lo como nunca. ¿Vale? Pero bueno, tú tienes esa opción y esta información es valiosa por eso también. Ahora, suscríbete aquí al canal porque te voy a dar la última. La última. La número 10 creo que llevamos. La número 10. Y es las pipas de girasol. Sí, puedes comer pipas de girasol. Claro que las puedes comer. Además, te sirven para aderezar y potenciar más las ensaladas, para incluirlas en sopas y en cremas. Son súper versátiles y tienen una auténtica burrada de magnesio. Una gran cantidad. Tienen 387 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Entonces, súper, súper incluyelas. Por poco que le eches a las cremas, a las sopas, a las ensaladas, ya las estás fortificando. Estás fortificando tu dieta con más magnesio. Entonces, súper, súper importante. Y ahora, quiero decirte qué personas deberían tener cuidado con estos alimentos si no pueden incluir una cantidad de magnesio alta o media o correcta. Pues son aquellas personas con insuficiencia renal, con un daño ya avanzado en los riñones. Porque el riñón no filtra bien y había que disminuir la cantidad de magnesio que comes, también de potasio, de sodio, de proteína y otros electrolitos. Entonces, esa advertencia quiero dártela también. Que si tienes problemas renales no optes por comer grandes cantidades de estos alimentos porque tienes que reducir la cantidad de magnesio que incluyes en la dieta. Y finalmente, pues también te puedes estar preguntando cuánta cantidad necesita una persona. A nivel general, pues estamos entre 350 miligramos de magnesio por día es suficiente y es algo que si te repasas el vídeo y lo vuelves a ver es totalmente viable conseguir con la alimentación si le dedicas un poco de tiempo. Pero hay personas que necesitan más requerimientos. Por ejemplo, muchas personas con diabetes toman medicamentos que eliminan glucosa a través de la orina que hacen que el riñón elimine más azúcar y eso hace que eliminen también más magnesio y hay que aumentar la cantidad. Y para eso hay suplementos interesantes para llegar a la cantidad de magnesio en el caso de que no puedas llegar con la alimentación o de que no te gusten estos alimentos o qué sé yo. Por eso, si quieres conocer los tres suplementos que yo más recomiendo de magnesio para la diabetes orientados 100% a la diabetes te lo dejo aquí en este vídeo échale un vistazo porque ahí te los explico todos y vas a aprender muchísimo, muchísimo más. Un abrazo muy, muy grande. Chao, chao.